¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? ¿Qué es la Fase de la Extracción de Fibra? Esto es un poco, particularmente la presencia de aluminio no es fácil de explicar en términos de origen a los proyectos. En términos de composición no es muy importante o muy relevante, pero lo detectamos. Puede ser una impureza, puede ser algo en la preparación, no lo sé. No es fácil de explicar la presencia particularmente de aluminio. Después, una otra parte desarrollada por Jason, un pós-moto del proyecto, es intentar producir nanocelulose partiendo del Donax y hacer una otra cosa un poco más complicada. La primera parte es muy simple. Hacemos un tratamiento al alumno de Donax, en un tubillo, para dar una idea de cuánto producimos de nanocelulose. Comenzamos por 3 gramos, obtenemos 1.8 de pura celulose y después obtemos cerca de 10 miligramas de nanocelulose. Nanocelulose que intentamos usar para aplicaciones biomédicas, en este caso para inhibir la alfa-amilase. La alfa-amilase relacionada con la parte de obesidad y diabetes. No me demandes mucho, no soy bioquímico. No intentamos usar esto de una forma más direccionada, con la libertación controlada a partir de nanocelulose. Y para eso intentamos usar la preparación de un hidrogel y usamos, una cosa muy extraña, usamos, no sé cómo es eso. Un panhado. Panhado. Panhado? Panhado. 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 Pcs²B Atención de un hidrogel más turu raros a lei. y lo intenta usar. Los resultados no son muy interesantes, nosotros para aplicaciones biomédicas no lo podemos reciclar. Por tanto, lo podemos usar comercialmente, extrair, no lo podemos reciclar usado. Bueno, la idea es preparar, extrair nanocelulosa combinada de forma a podemos hacer un control, un release, una libertación controlada por cambiar los pH de forma que después lo podemos liberar durante la noche, por ejemplo, a los pacientes de diabetes. Esto está en una fase al momento, estamos aquí, aparte de la producción de nanocelulosa perfectamente controlada, lo tenemos hecho varias veces. Entretanto, lo vamos también a combinar con lo polímero para hacer provechos. Tengo que más o menos la mostrar allá. La nanocelulosa es muy parecida con la celulosa. Es muy parecida con la nanocelulosa y más. Es un poco como este. Claro que el polvo lo sabe. Sí, a la escala es, cuando lo vemos el polvo el microscopio electrónico, esto es el tamaño medio, esto es la polidespecidad y después es el potencial Z. Para nosotros, desde el punto de vista de la aplicación médica, es muy importante avaliar el potencial Z y tenerlo negativo, porque la interacción con las células se hace de una mejor manera. Son dados importantes. El tamaño de la nanocelulosa está dentro de lo que es aceptable para la aplicación. Si no es posible, para nosotros, va a tenerlo un poco más pequeño. Es mejor, pero para esta primera fase de trabajo es perfectamente aceptable. Bueno, para concluir, nosotros nos dedicamos, hasta unos 5 años, comenzamos a trabajar en nuevas formas de producir un tipo diferente con un poco más nuevo de nanostruturas de carbono. Probablemente la mayor parte de vosotros. Probablemente la mayor parte de vosotros puede ser carbono, diamante, el grafite y el grafite. Tal vez el grafeno. Esto es un tipo un poquito semejante al grafeno, mas más pequeño. Es una folia sola y se produce en general de una manera muy sencilla, fácil de hacerlo hacer. Es muy interesante. Tiene, desde el punto de vista de las aplicaciones biomédicas, muy interesante porque es biocompatible, no es óxido. Tiene una otra propiedad muy interesante porque es fotorominicente. Emite luz en la área que es interesante desde el punto de vista de la aplicación biomédica. Es posible producir diferentes fontes naturales y nosotros intentamos, claramente dentro de este proyecto, usar las invasivas para la producción de carbono. Este es un material de carbono. Este es un material, es una red aromática de carbono, funcionalizada con diferentes grupos. Normalmente grupos carboxílicos o álcools que dan propiedades muy particulares a los carbonos. Si tenemos olivo y elementos, otros elementos como por ejemplo el azufre, el azufre, el nitroxeno, las propiedades de imagen, de luz se aumentan. Y nosotros intentamos lo hacer cambiando algunas condiciones de reacción. Por la primera parte, por aumentar el rendimiento, porque normalmente es muy bajo. y en el otro, alterando la parte de la superficie de algún material. Es un proceso relativamente simple. Usamos el polvilho que nosotros nos fornecen. Lo desolvemos, más o menos, en agua. Es una suspensión. Y usamos un reactor hidrotérmico. Es una campanula de acero cerrada. Es que ponemos en un baño de óleo a temperatura controlada. Normalmente entre 180-200 grados. El tiempo de reacción va cambiando de acuerdo con las nuestras condiciones y ideas. Y después es un proceso de separación, liofilización y caracterización. Uno de los grandes problemas asociados a la interpretación de los resultados por la imagen, es que en este proceso de producción tenemos los carbon dots y tenemos como subproducto moléculas florescentes. Hay muchos artículos publicados con inmensos errores porque la parte de la purificación no ha sido hecho bien. Porque el sinal de los carbon dots viene mascarado por las moléculas florescentes que no han sido retiradas. Y nosotros tenemos un proceso estabilizado de purificación para tener la certeza que la respuesta viene solamente de los carbon dots. Y, claro, los resultados son un poco más bajos que los otros publicados, pero son más ciertos y verdaderos. Esta es la estrategia para incrementar el rendimiento. Usamos una variación de masa inicial usando las mismas condiciones de temperatura y de tiempo y volumen. Y después cambiamos el tiempo de reacción. En términos generales no hay una diferencia importante en términos de rendimiento de la reacción con la variación de masa. Y, curiosamente, si incrementamos, si incrementamos el tiempo, lo rendimiento, basta. De cualquier manera, los resultados mostrarán un aspecto interesante porque, porque, desde el punto de vista de la aplicación biomédica, la importancia es tener una cor que se afasta del azul. Porque las células imiten también el azul. Por tanto, nosotros obtenemos carbon dots que tienen un desvío para el rojo. Y eso es importante. Por tanto, como se ve, el rendimiento es bajo. Normalmente, esto es una característica mala de la producción de carbon dots, porque normalmente no tenemos rendimientos muy altos. Esto es un rendimiento bajo. El quantum yield, que es importante por la fotoluminiscencia, es bajo, más dentro de lo que es habitual para este tipo de carbon dots. Tenemos una composición, en general, que tiene grupos álcool a la superficie. Esto es detectable. Tenemos, por las razones que he dicho para las otras cosas, que tienen un potencial nanocelulosa, un potencial que es negativo e importante para la interacción a nivel celular. Esto es lo importante. Un redshift y una excitación que aparece en la zona del azul. Concluido, estos son los outputs de 2022-2023, un manuscrito publicado, dos subnitivos y otro en preparación. Tenemos tres resumos sometidos a este encuentro que se va a hacer en Madeira, incluso. Y hacemos, habemos producido dos reportes, técnicas de reportes para el proyecto. Gracias a todos por la atención. Gracias.